¡Hola, pequeño artista! Soy Mariana Olson y este es mi canal donde aprenderás a dibujar fácil y paso a paso. Hoy haremos un dibujo sorpresa. ¿Están listos? ¡Empecemos! Muy bien, necesitamos papel, algo para colorear. Voy a usar marcadores y usaré un marcador negro para dibujar. Ustedes lo pueden cambiar por lápiz. Voy a empezar doblando el papel primero a la mitad, después tomamos la parte de abajo, doblamos, le damos la vuelta, vamos a doblar una vez más, abrimos y le damos la vuelta. Ahora sí, vamos a dibujar aquí. Muy bien, pequeño artista, vamos a comenzar por la parte de afuera. Lo primero que voy a hacer es los ojos de este personaje. Vamos a hacer aquí un círculo grande del lado izquierdo. Vamos a dejar el espacio de un dedo y voy a hacer un círculo más aquí al lado. En la parte de arriba le vamos a dibujar un corazón y este corazón será el brillo del ojo y este corazón es el que nos va a quedar en color blanco, ¿ok? Después vamos a marcar un medio círculo adentro porque vamos a dejar también en la parte de abajo un espacio sin colorear. Ahora sí, vamos a rellenar de negro. Muy bien, así me van a quedar los ojos. Ahora en el centro le vamos a poner su boca. Entonces vamos a hacer una y dos letras U aquí en el centro para su boca. Después vamos a poner aquí arriba un pequeño dulce. Tiene una forma de triángulo y lo va a hacer ver como un cuerno de unicornio. Le vamos a poner dos líneas adentro. Aquí va una y dos. Para terminar los ojitos se me estaba pasando ponerle pestañas. Le vamos a poner aquí tres pestañas de cada lado. Ahora vamos a empezar haciendo el merengue de este muffin y lo primero que voy a hacer aquí una curva grande que sale de aquí de abajo del doblez y vamos a hacer otra igual de este lado. Ok? Voy a hacer una más aquí y del otro lado igual vamos a hacer una más. Lo siguiente será dibujar un pequeño gatito que se está asomando aquí. Voy a empezar aquí con un óvalo. Después vamos a hacer dos pequeños círculos adentro para los ojos. Le vamos a poner la misma boca que hicimos para nuestro gato aquí abajo. Le podemos poner bigotes, unas orejas y le vamos a poner sus patitas con una y dos letras U. Y aquí vamos a cerrar, vamos a hacer una curva más de cada lado del gatito. Vamos a hacer aquí dos curvas más y esta última va a pasar por encima del triángulo que hicimos aquí. Ok? Entonces esa es la parte de arriba del muffin. Ahora vamos a cruzar el doblez y vamos a seguir haciendo estas curvas. Voy a cruzar aquí y voy a hacer una y del otro lado igual. Y aquí vamos a hacer varias un poco más pequeñas alrededor. Y parece como una nube pero ya cuando pongamos color va a aparecer el merengue. Ahora vamos a hacer la base del cupcake. Ok? Y vamos a hacer una línea aquí que baja de cada lado. Y le vamos a hacer aquí una curva de lado a lado para que se conecte. Así. Ok? Adentro le vamos a poner líneas que bajan y más o menos siguen la misma curva que hice. Y conforme se van acercando al centro se van haciendo más derechitas. Así que la del centro es mucho más derechita que las otras. Y esta es un poco más curva. Ok? Para terminar el cupcake por la parte de afuera voy a dibujarle unas alitas como de vampiro. Vamos a hacer aquí una, dos curvas y le vamos a poner una curva de cada lado y lo voy a conectar al cuerpo haciendo triángulos que suben y bajan. Del otro lado vamos a hacer lo mismo. Así. Ya me quedo mi cupcake por fuera. Ahora vamos a hacer la sorpresa. Así que vamos a abrir el papel y lo primero que voy a hacer es conectar esta línea con la de abajo. Y esta parte, esta línea se puede mover un poco. No tiene que ser súper derechita. Está bien si se mueve y se conecta. Ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado y me voy a detener cuando llegue al doblez. Hasta aquí la voy a dejar. Ok? Porque aquí va a ir la lengua. Entonces vamos a dibujar eso primero. Lo siguiente será hacer algo de estas curvas del merengue por debajo del doblez. Voy a empezar aquí con una y del otro lado vamos a hacer igual una y vamos a hacer pequeñas curvas aquí para conectar. Ok? Asegúrate que estas te queden por debajo del doblez. Ahora aquí abajo vamos a hacer otra línea y esta va a ser curva. Voy a dejar un espacio y voy a hacer una línea y esta igual va por arriba del doblez. Ok? Deje un espacio aquí y un espacio acá. Vamos a conectar esta línea hacia arriba. Igual voy a hacer una línea que no tiene que ser derechita y se conecta aquí y asegúrate de que te quede un espacio. Del otro lado vamos a hacer lo mismo. Por aquí abajo voy a hacer una línea. Igual asegúrate de detenerte en el doblez. Le vamos a poner unos dientes muy grandes. Aquí unos colmillos. Vamos a hacer aquí el primero y estos parecen como triángulos y son colmillos grandes. Ok? Tú le puedes poner tantos dientes como tú quieras. Le puedes dejar solo los dos grandes que hicimos o puedes hacer más chiquitos. Ahora vamos a hacer la campanilla. Ok? Voy a hacer aquí en el centro. Voy a tratar de centrarlo. Lo puedes centrar con la nariz y vamos a hacer aquí una letra U. Y después esta letra U se va a conectar. Aquí vamos a hacer una curva y baja y me detengo en el doblez. Aquí igual hacemos una curva y baja. Si tu línea se cruza con tu colmillo solo pásala por atrás. Ok? Ahora sí vamos a hacer los colmillos abajo y vamos a hacer la misma idea que hicimos aquí. Voy a hacer dos colmillos grandes primero. Y estos tú los puedes cambiar si tú quieres. Y aquí le voy a hacer los otros dientes picudos sobre la línea que dibujamos primero. Lo siguiente ahora sí va a ser la lengua. Y esta lengua es muy larga y se sale de su boca. Y voy a empezar saliendo detrás de este colmillo. Voy a ir hacia arriba. Llegamos al doblez. Y a partir del doblez va a empezar a salir. Y asegúrate de no cruzar estas líneas que hicimos antes. Ahora voy hacia afuera y va a ser una pequeña curva. Ahora vamos a regresar desde aquí y voy a hacer una curva. Y la línea va siguiendo la misma forma y aquí entra. Ok? Vamos a hacer una curva más aquí por debajo y se une con el diente. A la lengua le vamos a poner algunas líneas aquí que hacen un poco de curva y esto solo es para decorar la lengua. Si tú quieres hacer algo diferente como ponerle algunos círculos para que parezcan granitos o algo diferente también lo puedes hacer. Ok? Ya que terminamos la lengua ahora sí puedo conectar esta parte o esta línea hacia acá. Igual vamos a conectar estas líneas hacia abajo. Voy a imaginar que pasan por detrás, se conecta. Aquí igual pasa por detrás y se conecta. El último paso que voy a hacer para terminar este muffin vampiro. Voy a repetir la idea de las alitas de vampiro pero esta vez mucho más grandes. Vamos a hacer primero una curva de cada lado de el muffin y después voy a ir hacia abajo aquí con dos curvas y vamos a hacer dos letras U grandes. Aquí vamos a hacer una y esta letra U están de cabeza y dos. Del otro lado igual voy a hacer aquí una y se va a conectar aquí por la lengua así que dejo un espacio y hacemos otra. Y aquí podemos poner una línea que va hacia arriba. Ok? Y podemos poner algunas líneas que se unen aquí que salen de las puntas que hicimos aquí. Vamos a hacer una más y aquí va una última. Y listo! Terminamos este dibujo de un muffin que es en realidad un monstruo. Este dibujo lo hicimos por Halloween y así se ve muy tierno cuando cerramos y así se ve cuando abrimos. Ahora sí viene mi parte favorita. Vamos a colorear. Muy bien pequeño artista ya terminamos. Así me quedó mi muffin de Halloween. Este muffin que tiene un poco carita de gato y le pusimos unas alitas de vampiro y ahora sí vamos a ver cómo quedó cuando abrimos. se convierte en un monstruo y espero que te haya gustado mucho esta lección. Recuerda que debes de tener paciencia al seguir los pasos y si tu dibujo no se ve exactamente igual al mío no te preocupes. Podemos seguir practicando todos los días. Si te gustó este vídeo no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas lecciones como estas fáciles y paso a paso. Hasta la próxima! ! details! Tienes! 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 Gracias por ver el video.